Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends En esta ocasión my friends vamos a ir directamente a las noticias porque ya tenemos por aquí La preview de el siguiente banner, en este caso Legends Rising Donde vamos a poder obtener a Super Saiyan 2 Gohan Y bueno también por aquí ya vemos a Goku Antes de eso gente tenemos el aviso de mantenimiento, en este caso es hoy Si le vamos aquí en detalles nos muestra la fecha de cuando comienza, cuando termina Y los horarios, estos horarios van a cambiar dependiendo de su país Aquí les debería aparecer su hora local, ok para que ahí lo chequen Y bueno ahora si vamos a ir aquí a la preview del banner Por aquí nos dan como siempre una pequeña descripción de los personajes como más relevantes que van a llegar En este caso tenemos por aquí a Gohan de color púrpura, va a ser Super Saiyan 2 Y su estilo de pelea va a ser cuerpo a cuerpo También por aquí nos dice que es su Ultimate Skill Vamos a hacer gracias a ella un gran daño Y vamos a poder reducir la restauración de vida del enemigo Durante un periodo de tiempo Avanza ofensivamente cuando su defensa está rota o está débil, algo así nos dice por aquí Así que puede estar bastante nice la skill Y bueno por aquí tenemos a Goku en Super Saiyan También es un personaje de tipo cuerpo a cuerpo y bueno su color es azul Tenemos que por aquí nos dice que su Special Skill Nos estaría aumentando el poder del Special Move Ya saben de la carta azul Basado en el número de aliados que fueron derrotados Utiliza esta situación para tomar ventaja y hacerte con la victoria Básicamente lo que nos dice por aquí Entonces bastante nice gente Ya saben mañana que lleguen los personajes Seguramente llegan mañana Es así como lo han estado implementando y tal Saca una preview y al siguiente día Después del mantenimiento llegan los personajes Entonces creo que así va a ser Si agregan misiones y todo esto Bueno les voy a estar trayendo el video También si llega mañana puede que realice alguna Summons y tal como siempre Así que bueno vamos a ir dejando el video hasta aquí Gente como siempre like y suscripción me ayudan bastante Antes de despedirme quiero agradecer a todos los que apoyan los videos Gracias por el apoyo gente Se agradece bastante por el apoyo aquí en los videos La gente que me ha estado siguiendo por ahí en Twitter La gente que está en el Discord Se agradece bastante Y yo soy Driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!